de la esbrella anunció su voto a la presidencia de los eeuu y encendió la polémica para que américa vuelva a ser grande el abogado afín al uribismo compartió junto con su esposa su decisión de cara a la contienda electoral que tendrá como día determinante el martes 5 de noviembre en la que se conocerá el nuevo mandatario del país norteamericano de cara al periodo 2025-2029 eeuu país del que se menciona que tiene la democracia más antigua al mundo elegirá presidente en la jornada del martes 5 noviembre sin embargo como parte de las ventajas que ofrece su sistema el voto anticipado hace que un gran número de ciudadanos más de 75 millones ya hayan enviado su sufragio de cara a esta contienda entre el republicano Donald Trump que busca su segundo mandato y la demócrata Kamala Harris entre quienes ya escogieron a su candidato en esta elección se destaca a Bernardo de la Esprella que además de su ciudadanía colombiana también cuenta con la green card que le permite ejercer su derecho al voto y aunque su decisión ya venía anunciándose e incluso se podía intuir el mismo abogado cercano al proyecto político el expresidente de la república Álvaro Uribe Vélez se encargó de confirmarla a través de sus redes sociales ¿Por quién votó a Belardo de la Esprella en las elecciones de los Estados Unidos? Su elección fue como era imaginarse por Trump que quiere llegar de nuevo a la Casa Blanca pese al abrupto final de su primer mandato entre 2017 y 2021 cuando fue acusado de desconocer los resultados en los que perdió ante Joe Biden en su frustrado anhelo reeleccionista De la Esprella ante corte radical como el aspirante mención ve en el magnate el indicado para sacar adelante a un país que de acuerdo a su breve radiografía está sumido en su letarga Por el bienestar del mundo entero por la familia por la libertad por los valores republicanos por nuestros hijos por el progreso por la seguridad por la prosperidad que sólo puede generar una economía sana porque somos ciudadanos americanos y no duele el futuro de los Estados Unidos votamos anticipadamente con convicción y compromiso para que con un gran líder como el expresidente Donald Trump a la cabeza américa vuelva a ser grande otra vez expresó así el letrado hace parte de los cerca de 32 millones de latinos que pueden votar en los comicios norteamericanos que como es costumbre se llevan a cabo el primer martes de noviembre aunque se prevé que los resultados definitivos sólo se conocerían días después de la crucia acordada pues habría al menos siete estados en los que existe cierta incertidumbre sobre quién sería el ganador y por ende el que supere los 270 legados que se necesitan para ser investido como mandatario esta será una de las dos grandes decisiones que tomarán abogados pues en mayo de 2026 podrá participar en las elecciones en las que se escogerá el sucesor de Gustavo Pérez que luego y cuatro años de mandato constitucional entregar al poder un proceso en el que también tiene centrados sus intereses pues se ha llegado a mencionar que es uno de los potenciales precandidatos de la derecha para la escogencia de un aspirante único que haga contrapeso al progresismo cabe destacar que las playas tienen su sitio de residencia miami florida el estado en el que hay mayor presencia de con nacionales en territorio norteamericano con 1,2 millones que componen al menos el 45 por ciento de los compatriotas que residen en este país la otra región en el que se concentra una buena parte colombianos es nueva york nueva jersey y nueva inglaterra con casi un millón de ciudadanos estos comicios representan un interés clave de hecho para el gobierno de gustavo petro que está atento a lo que acontezca en el país del tío sam pues determinará la estrategia que se adopte con respecto a las relaciones bilaterales que podrían verse afectadas ante una eventual victoria de troo con el que se ha hecho algunos señalamientos por sus posturas radicales en temas como migración y los conflictos bélicos en el mundo en especial en palestina y y